Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No tengo más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro Porque respiro Por la herida Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No tengo más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro Por la herida Yo pienso que Pienso que Todas las canciones son hermosas Pero cuando uno Graba una canción Y no tiene la suerte De conocer al compositor Y cuando es una canción Tan hermosa como esta Dan ganas de saludarlo Y de darle un apretón de manos Y decirle felicidades Por hablar tan hermoso De las mujeres Porque todo el mundo Sin excepción Venimos del vientre de una mujer Y por ese solo hecho Todas las mujeres del mundo Son mujeres divinas Hablando de mujeres y traiciones Se fueron consumiendo las botellas Pidieron que cantaran mis canciones Y yo canté unas doce En contra de ellas De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas canas Me dijo Me dijo Me dijo Le suplico compañero Que no hablen mi presencia No estás Le dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal que nos pagaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Me dijo Me dijo Yo soy uno de los seres Que más ha soportado los fracasos Y siempre me dejaron las mujeres Llorando y con el alma hecha pedazos Mas nunca les reprocho mis heridas Se tiene que sufrir cuando se aman Las horas más hermosas de mi vida Las he pasado a la mañana Pudiéramos morir en las cantinas Y nunca lograríamos olvidarlas Mujeres o mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Mujeres o mujeres colombianas No queda otro camino que adorarlas 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 Es un montón de las mecanismos En la ley de la vida El día en que te encontré me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con esa niña me lograste envejecer Y yo caí en tu trampa ilusionar De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor No quiero que regreses nunca Nunca no Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame mordiéndome los labios Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor 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 No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 Este amor apasionado Anda todo alborotado Por tu maldito amor Por tu maldito amor Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tu pedías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré hasta los despes Yo sé perder Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver, volver, volver Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder De perder Tu pedías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver 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 Y volver Volver Y volver Yo sé perder Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí. Precioso regalo, precioso regalo, del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor. Hermoso cariño, hermoso cariño, que estoy como un niño, con nuevo juguete, contento y feliz. No puedo. No voy a estar, no voy a estar, no voy a estar, no voy a quedar, no voy a estar. Hermoso cariño, hermoso cariño, que Dios me ha mandado a ser destinado no más para mí. Hermoso cariño, hermoso cariño Ya estoy como un niño, con nuevo juguete contento y feliz No quiero ser cariño, y quiero ser cariño Hermoso cariño, hermoso cariño, hermoso cariño Por ahí me pidieron también la canción de D'Alessio Ramírez Muy hermosa, es un poema más que canción Se llama, que sepan, que sepan todos Bien, muchachos Aplausos No puedo ser, a tu desdicha indiferente Cuando me entero que algo malo Sufro al saberte, maltratada por la gente Yo que en el alma, a tu cariño, me guarde No tengo tiempo, de pensar en el honor Que fui perdiendo desde el día en que me quedé Tras el alejo, sollozando por tu amor Que sepan todos que me duele tu dolor Aunque la vida, por atrás culpo a mi Y a quien te hiere, me reclamo tu dolor Y a quien te amo, lo bendigo desde aquí Que sepan todos que por ti Yo soy capaz, de ser amigo Y oculto mi lugar Porque es más fuerte que mi oculto mucho más Saber que existe Quien te quiere casi como tú Que sepan todos que me duele tu dolor Aunque la vida, no la vida es culpo a mi Y a quien te hiere, me reclamo tu dolor Y a quien te ama, lo bendigo desde aquí Que sepan todos que por ti Yo soy capaz, de ser amigo Que el que orro a mi lugar Porque es más fuerte que mi oculto mucho más Saber que existe Quien te quiere casi como yo 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 nací en una ribera del Arauca, mi gran amor Soy hermano de los fumas, de las garzas, de las rosas Soy hermano de los fumas, de las garzas, de las rosas y del sol Y del sol Me... Me arrulló la viga llana de la brisa en el palma Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal, del cristal Ajo, lloro, canto sueño, con claveres de pasío, con claveres de pasío Amo, lloro, canto río, pa' adornar las bellas grines del potro de mi amado Yo nací en una ribera del Arauca, mi gran amor Y del sol Y del sol Y del sol Amo, lloro, canto sueño Amo, lloro, canto río, pa' adornar las bellas grines del potro de mi amado Yo nací en una ribera del Arauca, mi gran amor Soy hermano de los fumas, de las garzas, de las rosas Y del sol Amo, lloro, canto sueño Del sol Me está esperando María, tengo que llegar con ella Ahí les dejo mi copa y el resto de la botella Voy a dormir en sus brazos, ya está apagada la cuenta Y si se despierta mi amigo, señor cantinero Diré que regreso después de las doce Diré que me espera la joven que adoro Que tiene una cita conmigo esta noche Me siento un poco borracho Pero no me doy de lado Si he estado de mirar el grado La despertarán mis pasos Y si no vuelvo a la una Es que dormí entre sus brazos Y si se despierta mi amigo, señor cantinero Fuente, mire Si se despierta mi amigo, señor cantinero Que me espera la joven que adoro 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 ¿Cómo puedo pagar que me quieran a mí Y a todas mis canciones? Ya me puse a pensar Y no alcanzo a cumplir Tan lindas intenciones Ya me dieron dinero Para comprar un mundo Más bonito que el nuestro Pero tu drogas Porque quiero morirme Como muere mi pueblo ¡Astecí! Que me importa saber Que se siente tener Millones y millones Si tuviera con que Compraría para mí Otros dos corazones Para hacerlos vibrar Y llenarles otra vez Sus almas de ilusiones Mi poder es pagar Que me quieran a mí Y a todas mis canciones 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 De veras Pero de veras A lo mero macho Si yo tuviera que pagarle a Dios Por todo cuanto ustedes me han dado en mi carrera Ni yéndome de rodillas de aquí hasta mi país Podría pagarles tanto Yo tengo una filosofía muy especial de la vida Y siempre he creído que en ese mundo Habemos dos clases de gentes Los ricos muy pobres Y los pobres muy ricos Porque el dinero Es tan vulgar y tan corriente Que gracias a Dios Y a todos ustedes De una manera o de otra Siempre me lo han regalado Sin que tenga que ponerles una pistola en la panza Para que lo hagan Y eso, no el dinero Su cariño Su respeto Y sus aplausos Eso es lo único Que a mí Me gustaría dejarles de herencia a mis hijos Para que el día que Dios me recoja Digan con humildad Nosotros Somos hijos de aquel Señor Que tuvo dos grandes vicios en la vida Uno Trabajar mucho Trabajar mucho Mucho Darnos a nosotros Todo Lo que él no tuvo en su infancia Y el otro Ser capaz De quedarse muerto en un escenario Tan solo Tan solo por llevarse a la tumba Lo que más hizo en esta vida Su respeto Su cariño Y sus aplausos Y poder Y poder despagar Que le quieran a mí Y a todos Mis canciones Por querer a una mujer Me andan tanteando Uy 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 Que miedo Si me quieren desterrar Y me avisan cuando Por gusto no me doy Aquí me quedo Mientras salga a platicar nomás conmigo Yo aquí estaré presente Aunque tenga por su amor mil enemigos Que me hable nada más De frente De un rancho a otro Está mi querer Mientras nos quedamos Será mi destino Desde los tres potrillos A mi bendita Venezuela Si Dios quiere Tengo que volver Como dicen los que troban los corridos De los que son valientes Que a la buena Que a la buena Son amigos Del amigo Y sepan que así soy Por siempre Por siempre De un rancho a otro Está mi destino De un rancho a otro Está mi querer Mientras nos quedamos Será mi camino De un rancho a otro Por esa mujer Muchísimas gracias Viene muchachos Que no se aburra la gente Eso para todos los que recuerdan Las canciones viejas Pero muy hermosas Atiéndeme Quiero decirte algo Que quizás no estés Doloroso tal vez Escúchame Que aunque me duela el alma Yo necesito hablarte Y así lo haré Nosotros Que nos queremos tanto Que desde que nos vimos Mamando dulces Trabajos No seros Que del amor hicimos Un sol maravilloso Romance tan divino No seros Que nos queremos tanto Debemos separarnos No me preguntes más No es falta de cariño Te quiero Te juro que te adoro Te juro que te adoro Y en nombre de este amor Y por tu bien Y por tu bien Te juro que te adoro Te juro que te adoro No soy duros que nos queremos tanto Debemos separarnos, no me preguntes más No es falta de cariño, te quiero, te juro que te amo Y en nombre de este amor, y por tu bien te digo adiós ¿Se acuerdan de esto? Y en usted lo que no es mi chapada, le agradecido y un buen aplauso Porque no han de saber Que te amo, pero mía Porque no he de decirles Si fundes tu alma con el alma mío ¿Qué importa si después me ves llorando un día? Si acaso me preguntan Diré que te quiero mucho todavía Se vive solamente una vez Hay que aprender a vivir y a gozar Hay que saber que la vida Se aleja y nos deja Llorando primero No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca De mi hasta que muera De mi hasta que muera Hay que aprender Hay que aprender a vivir y a gozar Hay que saber que la vida Hay que saber que la vida Se aleja y nos deja Llorando primero De mi hasta que muera No quiero arrepentirme después No quiero arrepentirme después De lo que pudo haber sido y no fue Quiero gozar esta vida Teniéndote cerca De mi hasta que muera ¡Ey! 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 ¡Llando las manos arriba! ¡Llando que se vea! ¡Ey! ¡Que se vea el viento! ¡Ey! ¡Que se vea, ven! que está tan linda, tan sencilla, de una tía que en aire y su mano. ¡Ay, mi amor! ¡Ay, qué dolor! ¡Que tarde comprendí! ¡Que dame a todo el mundo perdí! ¡Evide! ¡Ven en el viento! ¡Y alazte el resto del mundo! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Que dame a todo el mundo perdí! ¡Ves a empezar! ¡Que no voy a ser yo el que va a sanar! ¡Vamos! 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 Y los gritos más fuertes 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 Quien no llega a la cantina Exigiendo su tequila Y exigiendo su canción Me están sirviendo ya La del estribo Ahorita ya no sé Si tengo fe Ahorita solamente Déjalo, yo les pido Déjalo Que toquen otra vez Déjalo La que se fue Arímate compadre con la botella Ahorita ya no sé Ahorita ya no sé Quien no sabe en esta vida La traición tan conocida Que nos deja un mal amor Quien no llega a la cantina Exigiendo su tequila Y exigiendo su canción Me están sirviendo ya La del estribo Ahorita ya no sé Si tengo fe Ahorita solamente Ahorita ya no sé Me estremecí, después me miré al espejo, y al fin noté lo que envejecí. No voy a llorar por eso, yo estoy tranquilo con esta edad, si voy a dejar el puerto, voy a marcharme con dignidad. Por qué llorar, por qué sufrir, al fin los seres que tanto amamos, tarde o temprano se van a ir. Por qué llorar, por qué sufrir, si en cada ruga y en cada cana, dejé una historia de mi vivir. Me voy con la cara al viento, jamás mis penas les contaré. En la batalla del tiempo, con mucho orgullo, me las gané. No voy a llorar tampoco, por estos surcos que hay en mi piel. Son fruto de la experiencia, de horas amargas, de horas de miel. Por qué llorar, por qué sufrir, al fin los seres que tanto amamos, tarde o temprano se van a ir. Por qué llorar, por qué sufrir, si al fin y al cabo, cuando me muera, pa' que les canten, a mis potrillos les dejo aquí. Aquí tienes las llaves de mi alma, puedes enterar a la hora que tú quieras, para que veas si hay alguien en el mundo, que pueda darte lo que yo quisiera. Ya he tratado de sacarte de mi vida, yo no puedo quererte limpiamente, pero qué quieres que haga vida mía, si el corazón no ve, tan solo siente. ¿La saben? ¡Tu voz! No me pidas, que deje de quererte, después que te entregué, la vida mía. Y como decía mi abuelito, que Dios lo tenga en su santa gloria, no le chillen, hijo, no le chillen, que en esta vida, un buen ranchero dos cosas debe tener, una buena vieja y una buena mula. Que la mula no sea muy vieja y que la vieja no sea muy mula. Ya he tratado de sacarte de mi vida, yo no puedo quererte limpiamente, pero qué quieres que haga vida mía, si el corazón no ve, tan solo siente. ¡Todos! ¡Uno! ¡Todos! 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 Después que te entregué La vida mía Voy a cantarles un corrido muy mentado Lo que ha pasado allí en la hacienda de la flor La triste historia de un ranchero enamorado Que fue valiente, parrandero y jugador Juan se llamaba y lo apodaba en charrasteado Era valiente y arriesgado en el amor A las mujeres más bonitas se llevaban De aguas calientes no dejaba ni una flor Un día domingo que se andaba esborraseando A la cantina le corrieron a avisar Cuídate Juan que ya por ahí te andan buscando Son muchos hombres, no te vayan a matar No tuvo tiempo de montar en su caballo Y con el paro se le echaron ya montó Estoy borracho le gritaba y soy buen gallo Cuando una bala atravesó su corazón Es yo la milpa con la lluvia en el poterero Y las palomas van volando al pedregal Y las palomas van volando al pedregal Y las palomas van volando al pedregal Bonitos toros llevan hoy al matadero Que buen caballo va montando el camorral Y a las campanas del santuario están doblando Todos los días se dirigen a rezar Y por el cerro los rancheros van bajando A un hombre muerto que los llevan a enterrar Pero una lechiza Muy humilde Lloró un niño Y las mujeres Se aconsejan y se van Mientras su madre Lo consuela con cariño Mirando al cielo Llora y reza por su amor Aquí termino de cantar este corrido De cuerno anchero, pendeciero y burlador Que se creyó de las mujeres consentido Y que borracho, parrandero y trovador Era tanto de olvidar Me metí a una cantina Tus besos me faltaban Los exigí a mi pie Yo no podía entender Que aquel mar de caricias Fue un gran desierto Y yo por qué Jamás había tomado Y no digo mentiras Yo nunca había tenido Una copa en mi mano Yo no sabía que el día Hiciera tanto daño Pero empecé a beber Pero empecé a beber Y así me las tomé La primera Con agua La segunda sin agua Y la tercera con agua Y fue pasando el tiempo Y la tercera con agua Y la tercera con agua Y fue pasando el tiempo Y el dolor que dejaste Y borracho Sega al mar La primera con agua La segunda sin agua, y la tercera como agua, y ya no me lastimaba, ni el vino en la garganta, ni tus besos en alma. La primera como agua, y la tercera como agua, y que pasando el tiempo, y el dolor que dejaste, ni borracho se calma. Ando volando bajo Mi amor está por mi suelo Y tú tan alto, tan alto Mirando mis desconsuelos Sabiendo que soy un hombre Que está muy lejos del cielo Ando volando bajo Nomás porque no me quieres Y estoy clavado contigo Queriendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos Habiendo tantas mujeres Uy, las nubes me traen muy loco Uy, las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Yo no nací pa' pobre Me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme O en la batalla me muero Pero esa bocita tuya Me habrá de decirte quiero Árbol de la esperanza Que vive solo en el canto Tú dime si no la olvido O dime si no la aguanto Que al fin y al cabo Ni todos se van a llenar de llanto Uy, las nubes me van a llenar de llanto Uy, las nubes me traen muy loco Uy, las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Me trae de un alo una potera a mi capina Que anda gracioso y de mirada al vivo Ancha de narca así muy presumida Y aunque esa risa yo la tengo que montar Por ahí se dice que no tiene dueño Y aunque a tu miedo no le tengo miedo Esa poca ranga me ha quitado el sueño Y esa risa yo la tengo que besar Por esa yegua yo lo grie la vida entera Y aunque se enojen toditos los demás Y si relincha buscamos la manera Pero mis fillas de la niegue es que le da Esa la sana y por eso la quiero Sus ojos bien los parecen seros Esa poca ranga me ha quitado el sueño Y esa cosita yo no tengo que besar Por esa yegua yo lo grie la vida entera Y aunque se enojen toditos los demás Y si relincha buscamos la manera Pero mis fillas se la tiene que estrenar Yo sé bien Que estoy afuera Pero el día que yo me muera Sé que tendrás que llorar Llorar y llorar Llorar y llorar Y dirás que no me quisiste Pero vas a estar muy triste Y así te me vas a quedar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie quien me comprenda Pero sigo siendo el rey Una piedra del camino Me enseñó Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina A los que al contemplarme Rodando en el fango Quisieran llorar A los que se pregunten Por qué mi talento No pudo triunfar A los que me juzgaron Sin darme derecho Siquiera de hablar A todos los que quieren Saber mi tragedia La voy a contar Yo siempre sostuve Que no hay en el mundo Ningún otro ser Que tenga belleza De pieza a cabeza Como la mujer Ellas son la vida La chispa divina La razón de ser Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que no esté muriendo Por una mujer A los que como amigo Ayer me tuvieron En un pedestal A los que me quisieron Allá cuando tuve Familia y hogar A los que me olvidaron Apenas mi estrella Dejó de brillar A todos los que quieren Saber mi tragedia La voy a contar Todas las mujeres Ejercen en mi alma Un raro poder Aquellos que tienen El mismo problema Me van a entender La cara hermosa Y un cuerpo de diosa Me hicieron caer Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer Si estuviera aquí Ese gran alemán No me acuerdo que se nos fue Federico Méndez Al igual que yo Les diría Con el mismo cariño De qué manera Los olvido Verás que no he cambiado Estoy enamorado tal vez Igual que ayer Quizás te comentaron Que a solas Me miraron Llorando Mi querer Y no me da vergüenza Que aun con la experiencia Que la vida me dio A tu amor Y yo me acerro Y aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar ¿De qué manera te olvido? Cuente Cuente De qué manera yo entiendo Este cariño maldito Que adhiera tormenta A mi corazón ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera te olvido? Si te olvido En cualquier Si tú no quieres Si tú no quieres Porque confíes Cañarás tu esfuerzo ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera te olvido? Este cariño maldito Que adhiera tormenta A mi corazón ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres ni verme Porque te conviene callar Nuestro amor Mi gusto es Y quien me lo quita Solamente Dios del Cielo Me lo quita Mi gusto es En la mente Si te quita Todo te es Con eso Y al cabo Mi gusto es Pero chiquitita Yo te deé Seguir a mano Pero chiquitita Yo te deé Seguir los pasos Mi gusto es Aunque en el corazón Aunque en el corazón Aunque en el corazón Tu obedece Tu obedece Soy al cabo Mi gusto es Pero chiquitita Yo te deé Yo te deé Seguir a mano Yo te deé Pero chiquitita Yo te deé Seguir los pasos Mi gusto es Mi gusto es Aunque en el corazón Mi gusto es Lo pez Lo pez Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.